¿Sabes el chiste del maricón que estaba encima del árbol? Baja para contártelo Ahí lo importante es el boom Y mira, yo les recomiendo lo siguiente Vamos a ir dicho mierda, pero... Son 700 puntos en este capitulo Si llegamos sin bonus, ganamos Así que vamos gente carajo, yo confío mierda, go Lo voy a pasar igual, no importa Mano, pero... Mano, pero... Mano, pero... ¡Mare, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Qué chucha! ¡Cállate! ¡Cállate! Digo, está bien mi rey, hay que jugar ¡Qué rico! ¡Madre papi! ¡¿Por qué le grité?! ¡Madre papi! ¡No, no, no! ¡Claramente fue en buena onda! ¡En buena onda mi rey! ¡En buena onda! ¡Qué rico! ¡Nunca me tu cariñito! ¡Puta ya! ¡Puta ya! Oye, mano! Oye ANGRONIO, ¿qué haces, weón? ¡Hemos gritado! ¡Mierda! 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 ¡Aaah! ¡Chupido! Quiero semen ¡Qué rico, carajo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Se están más bailando con chasumares! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, carajo! ¡Vamos! ¡Jijiji! Solo falta tu pizarrón atrás y eres todo una streamer básica ¿Básica yo, hermano? No seas pendejo, hermano, ¿eh? En una frase mía puedo demostrar más conocimiento que 30 streamers mujeres ¡Culo, ¿no? ¡Mire que está hasta el culo! ¡Oye, soy muy bueno, hermano! ¡Estoy quitando todo! ¡Uy! ¡Esto con chasumares se crea hábil, ¿no? ¡Oh my god! ¡Please help me! ¡Please help me! ¡Please help me! ¡Please help me! ¡Eh! ¡Nice, nice, nice, nice! ¡Nice, I love you! ¡Está loco! ¡Paparita loco! ¡No puede ser! ¡Paparita loco! ¡No! ¡No mare! ¡No! ¡No mare! ¡Con casi cuatro añitos! ¡No, tengo que ir! ¡Ah! ¡No, puta mare! ¡Ah! A Kerbali! ¿Qué hay de itinería, papis? ¿Qué fue? ¡Puta! ¡Hola, hola, hola! Papi, ¿qué ha pasado? ¿Hola? Papi, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa, papi? ¡Uy, no! Hermano, terminé de romper mis audífonos, huevón Ahora ya no tiene ninguna almohadilla Antes solo tenía una Antes, ahora ya no tiene ninguna, huevón No me jodas, ¿dónde está la otra? ¡Mamá, hermano! No me jodas, huevón Oh, hermano, rompí mis... Mira, huevón, se rompió mis audífonos ¡Es rico, puta madre! ¡Claramente, Penny Ray! ¡Puro imbécil lo más se queja! Aguantan el hit No, alquilítenme, por favor Le vengo, le vengo No, por favor, ¿te vas a hacer tricap? No, no, puta madre Oh, hermano, ¿pero en qué estás jugando, papi? ¿Puedes apagar y prender de nuevo? No me llegó notificacito Este... ¿Puedes meterte en la p*** de tu viejita Y salir de nuevo? Porque saliste medio ¡Ah, no se puede! ¡Añanín! ¡Mmm, perfecto! ¡Qué frío! ¡A favor! ¡Genderman, jugar a mis 100% de poder! Porque si no aquí hago que todos quiten ¡Mierda! ¡Uy, qué pasó! ¡Uy, ¿cuándo? No me jodas, huevón Algo ha pasado Algo ha pasado Algo ha pasado con mi PC Algo de esta p*** No me jodas, huevón No sé qué dice Algo ha pasado, mi rey 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 Y esto está bien Porque claramente no se puede meter Con personas normales Puro animal, de hace caso ¡No tiene gida, no tiene gida! ¡Puta madre! ¡Uy, qué! ¡Uy, qué! ¡Mano, de verdad! ¿O es en serio, loco? ¡Uy, vaya la p*** de ti, huevón! ¡Qué asco, hermano! ¡Por qué a mí! ¡Pero si está la otra! ¡Por qué! ¡No me matan! ¿Pero qué es que? ¡No me matan! ¡Oh, no! ¿Qué quieres que hagas? ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Ay, por qué gimeo! ¿Conocen a alguien de acá, chicos? ¡Puta madre, Janet! ¡Ah! 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 ¡No, amigo! ¡Puta madre, papi! ¡Vamos a jugar, amigo! Ok, perfecto Vamos a ver si es que podemos hacer algo más ¡Oh! ¿Quién habló, ah? ¿Quién habló? ¡Oh! ¿Quién habló, mano? ¡Oh! ¿Quién habló, manos? ¡Oye, háblame una plaquita! ¡Oye, pueden hablar todos, por favor, los miembros de este equipo! ¡Oye, hay una plaquita, ¿no, gente? ¡Oye, hay una plaquita! ¡Oye, confirme! ¿Alguno de ustedes es la plaquita o no? ¡Al toque! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Es una plaquita, por ti! ¡Oye, mi cagada! ¡Oye, escuché, escuché! ¡Escuché una plaquita por aquí, ¿eh? ¡Por favor, ¿eh? ¡Ya saben que mujeres aquí no! ¡Perrido, mi rey, eh! ¡Solo mujeres con pino! ¡No, no, mentira, mentira, mentira! ¡Pero mentira! ¡Yo mentira! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aaah! ¡Ay, qué pendeja! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, por qué gimeo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora se pide ayuda así, papi! ¡Qué rico, hermano! ¡Tama!